Hola pececillos, hoy tenemos un nuevo vídeo de nuestro canal de youtube, vamos a hablar de la filtración. Vamos a hacerlo rápido y sencillo. Entonces la filtración para un acuario consta de tres tipos de filtración. Hablaríamos de la filtración física, por ejemplo aquí tengo un poquito de perlón que es como una lana blanca. La filtración física consiste en todas las partículas que hay en suspensión dentro del agua las retiene este material y así cuando pasan a través del filtro el agua se queda libre de todas estas partículas. Filtración física, retener partículas. El siguiente tipo de filtración sería la filtración química, es decir, sustancias que hay dentro del agua que yo voy a intentar que mi filtro me las elimine. Un ejemplo básico sería el carbón, aunque también tendría una parte de filtración física porque puede absorber algunas partículas, una de las principales funciones del carbón activo dentro de un filtro sería eliminar sustancias o químicos que no queremos que estén dentro de este agua nuestra. Otro ejemplo de filtración química, que tengo un exceso de fosfatos dentro del agua, pues metemos unas resinas, que hay resinas de varios tipos, hay resinas para fosfatos, para silicatos, para nitratos, para un montón de cosas. Entonces, como van a absorber y nos van a quitar esas sustancias es también filtración química, ¿vale? Entonces tenemos física y química. Y la última, que es de hecho la más importante de todas las funciones dentro del filtro, porque tener el agua transparente y muy limpia está muy bien, pero lo que queremos también es que no haya ningún contaminante que nos perjudique a nuestros animalitos que viven dentro. Entonces, la filtración biológica, es decir, dentro del filtro, la casita que le vamos a dar a nuestras bacterias para que hagan la filtración, ¿vale? Entonces, tenemos cerámica en forma de canutillos, tenemos cerámica en forma de lentejitas, tenemos en forma de croquetas, hay un sinfín, pero lo importante al final es que sea material muy poroso para que puedan vivir el máximo posible de bacterias dentro de estos materiales. Entonces, recordar, filtración física para transparentar, filtración química para eliminar, filtración biológica para cultivar nuestras bacterias, para ser buenos granjeros de bacterias, ¿vale? Luego, tipos de filtros que nos podemos encontrar. Os voy a contar los tres modelos básicos que hay y sus pros y sus contras, ¿vale? El modelo básico, con el que se suele empezar muchas veces, son los filtros interiores, ¿vale? Es un filtro, normalmente de tamaño chiquitín, aunque hay distintos volúmenes, ¿vale? Que se colocan en el interior, normalmente en alguna esquina, intentamos disimularlos dentro del acuario y lo que hacen es llevan una bombita, que es la parte de arriba, os la separo y la veis, ¿vale? La parte de arriba sería la bomba y la parte de abajo, que puede ser más o menos grande dependiendo de modelos, va a ir nuestro material filtrante, ¿vale? Este material filtrante lo que nos va a hacer es, o bien química, o física, o biológica, lo perfecto que tuviéramos, los tres tipos de filtración dentro de nuestro filtro, ¿vale? Pros de un filtro interior son baratos, son fáciles de encontrar y los recambios los tenéis a la orden del día, ¿vale? Contras, ocupan espacio dentro del acuario, con lo cual afean, luego el mantenimiento es dentro del agua, imaginaros que tenéis un filtro interior muy sucio, si tenéis que limpiarlo, parte de esa porquería, nos podemos intentar hacerlo muy bien, pero siempre algo de esa porquería se nos va a quedar dentro del mismo acuario, ¿vale? Luego, la potencia que tienen es siempre limitada, ¿vale? Entonces, como equipamiento inicial están bien y de hecho hay modelos que son bastante buenos, pero bueno, una opción, los interiores que van dentro. La siguiente opción de filtración que tendríamos serían los filtros de mochila, también se les llama filtros de cascada, ¿vale? El sistema es el siguiente paso más o menos en la filtración, que es todo el sistema de filtración va colgando del cristal del acuario, esto estaría apoyado aquí, ¿vale? Entonces se quedaría la parte de detrás, fuera del acuario, con lo cual ese espacio que le ganamos y siempre tendríamos un punto de aspiración y un punto de vuelta, ¿vale? ¿Cómo funcionaría este filtro? Muy sencillo, el agua entra por la entrada del filtro, aquí entraríamos al sistema donde están todos los materiales de filtración, haría el circuito y volvería a caer desde el bordecito del acuario en forma de cascada, ¿vale? Esta sería la parte. Pros de este filtro respecto a los interiores, hemos ganado espacio dentro del acuario, con lo cual es un trasto menos que tenemos dentro, podemos tener incluso material filtrante en más volumen, con lo cual mejor filtración que los filtros interiores. En contras, estamos obligados, una, a que el acuario tenga una apertura, ¿vale? O que esté directamente destapado, ¿vale? Porque los acuarios que tienen tapa es muy complicado encajarlos. Y el segundo punto es que necesitamos un mínimo de espacio siempre en un lateral, en el peor de los casos, o detrás del acuario donde lo podamos ocultar. Si tenemos el espacio muy reducido donde colocar el acuario, pues igual tampoco es la opción. El tercer tipo de filtro que vamos a ver, que son los mejores, de hecho, son los filtros externos, ¿vale? Todo el equipamiento se encuentra fuera del acuario, es decir, no van a molestarnos a la vista, estéticamente no están, la capacidad de filtración es infinitamente superior y, vamos, os lo desmonto en un segundito y lo veis. Tendríamos la parte de arriba donde tenéis las dos salidas del cabezal, la bomba de agua movería una entrada y una salida de agua, ¿vale? Entonces, el agua entraría por la bomba, antes tiene que haber pasado por todo este sistema de filtración, ¿vale? Llevan sus canastillas donde llevan distintos materiales filtrantes, como hemos dicho, filtración física, más filtración física y luego nos deja espacio para colocar otra canastilla, ¿vale? Todo el agua, como podéis ver, circula a través de las rejillas, ¿vale? Es una superficie muy amplia. Aquí colocaríamos material biológico, como hemos dicho, colocaríamos una capa de cerámica, también nos permite añadir cualquier tipo de filtración biológica que necesitemos, con lo cual son la mejor opción si no la podemos permitir a la hora de hacer la filtración de nuestro acuario. Pros, lo que hemos dicho, mucho más volumen de filtrado, mucha más capacidad y están fuera del acuario. Contras, una, el espacio que ocupan, necesitamos tener suficiente espacio debajo del acuario o, en el peor de los casos, en un lateral, y el precio. Evidentemente, los filtros interiores suelen ser los más económicos, luego iríamos subiendo de precio hasta los de mochila y los filtros externos siempre son los más caros, pero son los mejores. Así que, con esto, hemos visto toda la filtración. Si os ha gustado, darle un like. Hasta luego, chicos. Adiós.